Milton Ray Guevara, en su condición de expresidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la más alta corte de la República Dominicana, ha dicho que sería un gravísimo error y una usurpación brutal de funciones que el presidente de la República acoja algunas recomendaciones que le han dado, algunos juriconsultos inclusive, en torno a la designación de un alcalde en La Vega. Este problema pica y se extiende, dado que el doctor Milton Ray Guevara, por su gran envergadura, por haber sido aquel fundador del Tribunal Constitucional, 12 años emitiendo sentencias, y entonces ahora le dice al gobierno, le dice al presidente de la República que no están autorizados, que no están facultados jurídicamente y constitucionalmente para designar un nuevo alcalde, como en efecto se veía llegar en las próximas horas. Así que Agustín Burgos, que apunte para otro lado, y qué lástima que el hombre no renunció a la diputación, coño. Qué pena que no renunció a su diputación, para ver si un nuevo ciudadano, que quiera verdaderamente servirle a La Vega, asume la posición, porque lo que ha dicho el doctor Milton Ray Guevara, va a marcar un precedente, en las próximas horas, si designan el alcalde, va a ir alguien al Tribunal Constitucional, y saben lo que va a ocurrir, van a consultar al doctor Ray Guevara, y lo van a declarar inconstitucional, y lo van a destituir desde el TC. Lo que ha hecho Kelvin Cruz en La Vega, ha sido realmente provocarle una situación de ingobernabilidad. Cuánto lo siento por mis compueblanos, yo soy de Constanza. Cuánto lo siento por gente que ama la municipalidad, que siente que cuando va a votar, alguien le va a representar. Haber votado en La Vega por Kelvin Cruz y por Agustín Burgos, fue un desperdicio. Perdieron su tiempo, tanta gente que confió en estos amigos, y que lamentablemente sus intenciones eran, ni ser diputado ni ser alcalde, en el caso de estos dos. De manera que el Presidente de la República, tiene que acoger las recomendaciones del doctor Ray Guevara, para que no se meta en otro más, de los tantos líos, que de manera innecesaria, en su entorno le viven creando.